...tuvieron a su ex marido, Leonardo Iza, reconocido dirigente del radicalismo mendocino y también parte de esta reconocida empresa mendocina que exporta mayormente cerezas al exterior. Este es el auto en donde viajaban los asesinos, donde se escaparon de su casa. Lo prendieron fuego para borrar huellas. Este es el lugar donde pasó todo hace unos 10 días aproximadamente. La mujer había vuelto de viaje, tenía 40 mil pesos en su casa, no tocaron nada, ni un billete y le dieron 52 puñaladas. Por eso la hipótesis del robo rápidamente quedó descartada, se profundizó la investigación. Hay cuatro detenidos, entre ellos tres hermanos de apellido Guerrero. ¿Y por qué detuvieron al ex marido de esta mujer? Porque se comprobaron asiduas, frecuentes comunicaciones telefónicas entre él y uno de los sospechosos del crimen. ¿Fue un crimen por encargo? ¿Medió violencia de género? ¿La situación de pareja en la cual estaban a punto de separarse tuvo que ver con esto? Por eso la familia de Carletti cree que esto fue un crimen por encargo y apuntan definitivamente a este hombre, ¿no? A Leonardo Iza, detenido en las últimas horas en Tunuyán. Cree el fiscal de la causa, el doctor Frick, que pudo haber sido el autor intelectual del crimen de las 52 puñaladas. Cree el fiscal de la causa, el doctor Frick, que pudo haber sido el autor intelectual del crimen de las 52 puñaladas.